Se le sube la fama a Wherever Tomorrow de nuevo y se separa de sus amigos del crew Así es amigos, de esto vamos a hablar También vamos a hablar de Chumel Torres y Just Stop que se vendieron a Amazon a una campaña Pero también se vendieron junto con el pinche la Rubí, la de los 15 años de Rubí cabrón Y también con la Lady Woo para los ricos, el George de Polanco O sea, puro meme muerto Vamos a leer los comentarios Voy a convocar a la tropa elite de trolls para joder este video de Amazon Pero bueno, antes vamos a empezar con lo de Wherever Así es amigos, en días pasados se dio a conocer Christian Martel, integrante del Wherever Tomorrow Crew Dio a conocer su descontento, casi casi su comprometedora verdad la escupió Durante un directo que estaban haciendo de Minecraft Los del crew, ¿no? El fedelobo, el güero Un chingo de weys que no saben jugar Minecraft Estaban jugando Minecraft Y de repente a Christian Martel se le ocurrió decir estas verdades Verdades que ya traía guardaditas desde hace mucho puto tiempo Vamos a ponernos en contexto Wherever Tomorrow últimamente ha hecho unas parodias Colgándose de la fama de Maluma, de Luis Fonsi, de Cinco, de Shakira Colgándose de la fama de cualquier éxito musical del momento Wherever se arrastra después por Twitter Y se los manda a los artistas originales Por ejemplo aquí puede ver que en su parodia de 4 chefs de Maluma Tiene 30 millones de visitas Algo que nunca había obtenido Wherever en su puta vida Lo obtuvo desde hace 4 meses que subió Y luego tiene otro video Plagiando, colgándose de los huevos De Daddy Yankee Ya ves que los youtubers Siempre se burlaban del reggaetón, ¿no? Y aquí tienes al Wherever parodiando A un lord del pinche reggaetón Colgándose junto con Fitchis, ¿no? Bueno, a Wherever se le subió tantísimo la fama Que ya se olvidó de sus compañeros Los hizo a un lado O sea, yo me pregunto Este crew de Wherever Tomorrow No hubiera sido Este canal de Wherever Tomorrow Que se creó en el 2007 No hubiera sido tan exitoso De no ser porque fueron un equipo Porque tenían a un güey que editaba A un güey que estaba haciendo ideas Un güey que estaba grabando a Wherever O al que saliera en cámara O sea, si Wherever se convirtió en el número uno de México Si ha estado ahí con el más suscriptores Ha sido porque son un equipo, cabrón, ¿no? Porque estaban repartiéndose ahí las tareas O sea, tú graba, tú produce, tú escribe guión, bla, bla, bla Yo soy Wherever, yo soy la imagen solamente Y después los voy a desechar, ¿no? Al parecer, Wherever últimamente está muy ocupado Con el canal de su novia A tu lado es mejor Mostrando que se van de vacaciones a las Bahamas A Las Vegas, bla, bla, bla Gastándose el varo que debería de ser de los del crew Se lo gasta con su novia, ¿no? Con la de los cachetes prominentes, ¿no? De los cachetes frutales, fructosos, ¿no? Unos cachetes demasiado fructosos de la novia del Wherever Pero bueno, también Wherever últimamente ha estado muy activo En su canal personal que se llama Cámara Gabo Yo creo que Wherever reactivó este canal Donde simplemente sale él y platicando Lo reactivó porque en el mundial de Rusia 2018 Él quiere ir de a gratis Y quiere que una marca lo patrocine solamente a él Sin a nadie del crew Entonces por eso reactivó su canal del Cámara Gabo Porque está buscando una marca Está sechando Está viendo a quién le roba dinero Para irse gratis a Rusia 2018 Eso es lo que está haciendo Wherever Tomorrow Obviamente no tiene éxito Si podemos O sea, aquí puedes ver que Wherever hizo un video del ruso nazi linchado Yo también hice un video de ese tema Mi video tiene 620 mil vistas El video del Wherever tiene 87 mil vistas Aquí está el claro ejemplo De las vistas que tiene Wherever por sí mismo Con el canal del crew Donde estaban todos sus amigos El canal oficial de 13 millones Ahí triunfó Ahí tiene visitas Wherever Porque son un equipo Porque son más graciosos O sea La fama del Wherever se la debe Un 90% a sus amigos Y bueno Tú vas a decir ¿Cómo sabes esto? Bueno Te lo repito El Fede Lobo Y todo el Güero El Wherever Güero Y el Christian Martel Y el Félix Estaban jugando Minecraft Y de repente Pues el Fede Lobo Se le ocurrió Este Meter un poco de cizaña Claro Mete cizaña Pero después se deslinda ¿No? Pero bueno En algún momento Desde el minuto 42 Aquí te voy a dejar el link Del puto Del puto streaming Del Fede Lobo Abajo Para que tú lo escuches Por las propias Palabras Del Chris Martel Cabrón Del Chris Cross Del Christian No sé cómo se llama Ese cabrón El Fede Lobo En algún momento Le pregunta A Christian Que con quién Pues sí Que con quién Que diga Con quién tiene problemas ¿No? O con quién se lleva Menos del crew Fede Lobo Lanza esa pregunta A Christian Y entonces Christian en ese momento Empezó a hablar Del whatever ¿No? Durante más de 15 minutos Se puso a hablar Del whatever El Christian dijo Que la esencia actual De whatever Tomorrow Es muy pobre El Christian también dijo Que ya no ve Que no está al tanto De los videos Del whatever Y todo esto revela Que hay una ruptura En el crew Más exitoso Más longevo Que había existido En YouTube México El crew De whatever Tomorrow Te lo repito Ellos llegaron a ser El número uno Porque eran un equipo Y porque se repartían Las putas tareas Cabrón ¿No? Porque si hubiera sido Un solo cabrón Te aseguro que estarían Más muertos Que el pinche canal De Héctor Leal ¿No? Pero bueno Chris empieza a hablar De la historia Con el crew ¿No? Empieza a decir Sí, pues el whatever Me invitó El whatever Me dijo que viniera A hacer los videos Y luego dice Expone Expone Revela Ante toda la audiencia De Chris Martel La mentalidad De whatever Tomorrow Que les decía A los del crew Sin mi O sea Sin mi Whatever Ustedes Los del crew No serían nadie Esa era la mentalidad Del whatever Amigos O sea Tú Tú ¿Cómo? Tú ¿Cómo vas a ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a A creer eso Cabrón? Es como si Como si un portero Como si Hay un equipo De fútbol Cabrón Y el portero Les dijera Si Sin ustedes Diez No serían nadie O sea No mames Es un equipo Todos Tienen una función Que cumplir Sin porteros Se joden Sin jugadores Se joden Esos Triunfan Solamente porque Estón juntos Y bueno Cabe resaltar Que whatever Tomorrow Se ha alejado Del crew Del crew Del típico crew Pero ahorita Está utilizando A los del laboratorio Network Para hacer las parodias Y también a los De que parió ¿No? O sea Cambió a sus amigos Los cambió Yo creo que esto Tiene que ver Con la envidia Wey Yo creo que Recordemos que En el 2015 2014 Luisito Rey Empezó a ser Más gracioso Que whatever Los videos De Luisito Rey De comedia Los videoblogs Daban más risa Y tenían muchas más Visitas que los De whatever Tomorrow Yo creo que Ahí nació Un poco de odio Whatever Empezó a acumular Odio en su cuerpecito Y ahora Que está utilizando Que está colgando De las parodias Que está colgándose Del culo de Shakira De la cintura De Shakira Típico wey Sin talento Que se cuelga De la fama De los verdaderos Artistas ¿No? Tomorrow Ahora que se cuelga De ellos Se olvida ¿No? Se olvida Y está diciendo Te lo mereces Luisito Ahora quien es El más cabrón ¿No? Yo soy whatever Y ya no lo necesito Eso es lo que Está ocurriendo En este momento Amigos Y recordemos Que whatever Ha anunciado Que va a estar En el club media Fest También Anteriormente Ya fue al club Media Fest Pero Llevó solamente A Félix Para que lo grabara Y después Y después Llevó a los Laboratorio Network Para Para ahí Como hacer Un acto De rapear De andar Rapeando ¿No? Pero en el club media Fest Se va a hacer Aquí en México También Y whatever En ningún momento Ha dicho Que va a ir Alguien del crew Solamente Va a llevar A su hermanito ¿No? Típico Traficando Con influencias Te llevo Hermanito Si tú eres Mi hermanito De TV Azteca Si yo te Yo te llevo Yo me pregunto Aquí Cuando whatever Firmó El contrato Jodió A todos Sus amigos A su novia Jodió A un chingo De gente Y ahí Sus amigos Estuvieron Con él Estuvieron Con whatever Cuando estaban Todos En la mierda Y ahora Que whatever Está sacando Muchas visitas Por sus parodias Los echa A un lado ¿No? Y se va a gastar El varo Con su Con su novia De los cachetes Fructuosos ¿No? No sé No sé Qué tan hijo de puta Puede llegar A ser whatever Pero esto No se hace Cabrón Esto no se lo Puedes hacer A tus amigos A tus compañeros De 10 años Amigos Primero Compañeros De trabajo Después Cabrón No los puedes Echar a la basura Cabrón Como desentenderte Como decir Ya no van a aparecer En mis videos Tú te preguntas ¿Por qué Ya no sale El güero En los videoblogs Del whatever Pues porque Ya los mandó A la mierda ¿No? Quiere hacer lo mismo Que hizo con la chica Del crew Pero con los chicos Del crew ¿No? Los quiere Mandar a la chingada Cabrón Y bueno Chris Martel También dice Que Ve en los En el actual Contenido de Whatever Dijo que ve Un poco de Mediocridad Un poco de Conformismo Pues obviamente Yo creo que Se sienten Se sienten Como que les han Arrebatado Su trabajo Los del crew Es que imagínate Tú llevas 10 años Trabajando en un equipo Y de repente El que se cree El jefecito Te dice No ya no te necesito Ya no Tú como te quedas Así que Wow 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 ¿No? O sea Que pedo Güey Pero bueno También Chris Chris Martel Iba a ser Chris Cornell Pero no mames Chris Cornell No en pasos cálcer Chris Martel Güey Dijo que La actitud Del whatever Empezó a tomar Una actitud De valemadrismo ¿No? Que ya no le importaba Tanto la calidad De sus vlogs Que así Así como quedara ¿No? Ya no le importaba Si quedara O si quedaba mal La toma En sus sketches O sea ya no repetían O sea ya le valía Verga ¿No? También Chris Martel Dice que Wherever Lo llama textualmente Literalmente Lo llama como Un esclavo De visitas Como que Wherever Está viendo Como rascar visitas Con quien pegarse También Chris Martel Acusa a Wherever De pegarse A los youtubers De moda Como Juan Pasurita Los caballeros Recordemos que Hace poco Hicieron un viaje A Las Vegas Y ahí se les pegó Se les pegó Wherever Se unió Wherever Ahí como Casi casi Parecía el papá De Juan Pasurita Nada más que un poco Más bronceadito ¿No? El Wherever O sea un completo Chavo ruquísimo El pinche Wherever Junto a un chavo De 20 años De 21 años O sea Wherever Ya tienes 45 ¿No? Por favor Pero bueno Eso es lo que está ocurriendo Wherever Pegándose Recuerdo yo Cuando Wherever Se burlaba O criticaba El modus operandi De Debraian Show De hacer solamente Retos Y parodias Y hacer videos Con otros youtubers Y eso es lo que También ha hecho Wherever Con los youtubers Argentinos Más top Como se le pega Al Julián Serrano Al pinche Lucas Castel Cabrón A los de Enchufe TV Ahí se las anda mamando A todos Los de todos los países Ahí se pega Cabrón Como una pinche parásito ¿No? Muy difícil de roer Eso fue lo que dijo Chris Martel Reveló que hay una ruptura Interna Cabrón En el crew De Wherever Tomorrow Y después al final Del directo Bueno un poco más adelante Del directo De los noobs Este también se unió Luisito Rey Y también Luisito Rey No se extendió tanto Pero dio Dio algo Algo certero Dijo que Habló de un alejamiento De Wherever Tomorrow Con sus amigos Es lo que te digo Wherever está abriendo A la gente Que lo llevó a la cima Obviamente Lo está haciendo Porque cree Que ahorita Con sus parodias Que tiene 30 millones De visitas Ay si Wherever Lo anda presumiendo En Twitter A cada rato Eh Piensa que así Va a ser siempre O sea Por tener un subidón De visitas En unos meses Wherever Se ha olvidado De una amistad De hace años Así tan hijo de puta Es Wherever Mientras está ahí Con su novia Eh Que ahí Eso sí El Wherever Está muy activo En el canal De la De su novia Aparte En el canal Que tienen juntos De que se llama Tu lado es mejor También sale El Wherever Ya hay Cada video Sale en un video Con su novia Entonces Está más activo Con su novia La de los cachetes Fructuosos Eh Llenos de frutitas No llenos de frutitas Eh Llenos de letritas De amor No Eh Fresitas Pepinitos Un chingo de pepinos No en los cachetes Eh Pero bueno Esto es lo que ha ocurrido Con Wherever Tú dime ¿Qué opinas? Se le subió La perrísima fama A Wherever Le explotó el cerebro Su cacahuatísimo cerebro De simio Le explotó No sé qué pedo Con Wherever Pero no puedes hacer a un lado A los compañeros de trabajos A los colegas A los amigos De sangre Cabrón Que te llevaron A donde estás Cabrón Porque tú solo Tú solo Wherever Tú no hubieras logrado Lo que lograste Cabrón Tú serías un pinche Héctor leal Cabrón Que subió Y después bajó Y ya nadie ve Amigos ¿Sí? Y que tiene que estar Tirándole mierda a Delfina Tú serías ese cabrón ¿No? Pero gracias a tus amigos Subiste Cuando tú te sentías mal Ahí estaban tus amigos Para hacerte sentir mejor ¿No? Depresión Out Entra y sé feliz ¿No? Al canal del Wherever Y ahora Diez años después Wherever Está echando a Está echando a la calle A sus compañeros Amigos Esto no se hace Hijo de tu puta madre Esto no se pinches Hace Y bueno Ahora vamos a hablar Sobre lo de Chumel Y Joss Y lo de Amazon Que también está muy Pinches Perro decadente ¿No? Amazon Ha salido en México Ha lanzado una campaña Si las marcas Nos están jodiendo A los youtubers Largándose De Google Nosotros los youtubers Vamos a joder A las marcas Tropa elite de trolls Yo los quiero convocar A que vayan a este video Que está aquí abajo El link Un video Un comercial De Amazon Que se llama Amazon Hot Sale 2017 Los expertos En internet Actualmente cuenta Con 12 mil Dislikes Y 761 mil Visitas Yo quiero que ustedes Como tropa elite De trolls Vayan Y follen Un millón De soldados De la tropa elite De trolls Vayan Vayan Y den dislike A este comercial Que está aquí abajo No queremos estos comerciales De mierda Ok Yo ayer te explico Rápidamente Yo ayer entré A la página principal De YouTube Y hasta arriba Me apareció Un pinche comercial De Amazon Donde salía Just Stop ¿No? O sea Eso es lo más grande Que ha llegado a ser Just Stop En la actuación ¿No? Un puto comercial Putos comerciales De halls Putos comerciales De mierda No tiene el talento Para hacer una Salir Ser protagonista De una película Ni siquiera De un perro cortometraje ¿No? Just Stop Su único talento Se limita a comerciales Y sale Just Stop En este anuncio Junto con Chumel Torres O el Adal Ramones De nuestra generación Y también con Rubí Con la de los 15 años Imagínate La mierda Se encuentra con la mierda Y con el George Polanco Que es un meme De hace putos 10 años Wey O sea es como Te lo repito El George Polanco Es como La Lady Wu De los ricos Cabrón ¿No? Pero con un chingo De cocaína En las venas En las fosas nasales Cabrón Y bueno Me di un chingo De risa Y yo quiero compartirles Los comentarios De este video Porque quiero darle voz A la gente Porque es muy creativa En los comentarios Donde se están quejando De que Es que Amazon Te viene a vender Este comercial Y te viene a vender A estos cuatro youtubers Cuatro Azmerreires De internet Te los viene a vender Como expertos ¿No? No son expertos Son azmerreires A Chumel es un azmerreir George es un azmerreir ¿No? Entonces Rubí es un azmerreir George O sea Son las azmerreires De internet ¿No? Pero bueno Chumel se ha ardido ¿No? Porque aquí podemos Te voy a mostrar unas fotos Aquí Aquí puedes ver una foto Donde el pinche Chumel Está anunciando Pues hay que comer ¿No? Hay que pagar Hay que pagar Pues La renta del estudio ¿No? La renta del depa De la casita ¿No? De Chumel ¿No? Y bueno Aquí sale el Chumel Con un celular Aquí en la mano Así Amazon Así Oh ¿No? Gran Un gran talento Un gran azmerreir El Chumel ¿No? A mí me hizo reír Siempre me hace reír Mucho Un gran azmerreir ¿No? Chumel Aquí sale con la cajita De Amazon Y una persona Se quejó Y puso así En Twitter Dice Ya no compraré nada Les dice a los de Amazon Ya no compraré nada Por tener al imbécil De Chumel Torres Ahí Bye Y el Chumi El Chumi El Chumi Bebé El putel Torres Bebé Se ardió Y dijo Amigos Me hablaron de Amazon Para cancelar mi contrato No quieren perder a Carlos Tacubo Y lo entiendo De verdad Gracias por todo Burlándose ahí De Del usuario ¿No? Yo creo que Amazon debe tomar cartas En el asunto Porque Una persona Que es la La imagen De tu publicidad No se puede estar Burlando De tus clientes Cabrón ¿No? O sea Está Obscureciendo La reputación De Amazon Un azmerreir Como Chumel Torres ¿No? Pero bueno Basta de habladurías Vamos a leer unos cuantos Comentarios De 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 este De este pinche video De Amazon Que te estoy mandando A que der dislike Por ejemplo Aquí dice Brizia CR Dice Expertos en internet Jajajajaja Yanni Mac Zuckerberg Dice eso Chris Whitrock Dice Justo acabo de comprar Algo de Amazon Pero creo que lo cancelare Por este comercial Pendejo Así es amigos Esta campaña De publicidad De Amazon Es como la campaña Que quiso emprender Pepsi Y que los usuarios Se ardieron Wey Es lo mismo Amazon Tratando de creerse Cool De querer conectar Con el publico De internet De las redes sociales Obviamente porque Quieren su dinero Pero no Les sale de la mierda ¿No? Aquí dice Silvia Malagón Patética su publicidad Con influencers Que nada aportan Deberían de invertir Para extender su catálogo De productos Ya que cada vez Tienen menos Artículos Otro comentario De Chris Whitrock Que se Pues si se inspiró ¿No? Y puso otro comentario Que dice Quisieron apantallar Al público joven Pero al promocionar Estos youtubers Borrachos Y huevones Como expertos De internet Y además Recurir a modas Pasajeras Como Rubí El comercial Solo logra Verse forzado Y ridículo Así es amigos Una completa De ridículo El comercial De Amazon Aquí hay otro comentario De Alberto 3511 Que dice No pensé Que fueran Tan corrientes Y estúpidos Los de Amazon El mundo De cabeza No cabe duda Changuito Que no ve maldades Changuito Que no ve maldades Nani HG dice Lo que hacen Para tragar Jajaja Así es amigos La Joss Siempre se Deja de ser Como que Uy yo tengo Un chingo De varo Y tachando A todos De nacos Pero aquí Sale la Joss Mostrando Su pendejísimo Talento La Joss Diciendo Que es experta En likes Y en visitas Tú lo que eres Es experta En pinches Cirugías Plásticas Cabrón Aquí de Batman Hace 4 horas Puso Dándole de comer A imbéciles Del internet Un aplauso A Amazon Solamente les faltó La Mars Así es amigos Ya faltaba Que pusieran A la puta Mars Ahí En la pinche Publicidad De Amazon Cabrón Aquí puso Mario Carmona Dice De esos 4 De esos 4 Asmerreires Del internet Cabrón O sea Es que Ni siquiera La Rubí Se aprendió Los diálogos Como aquí Dicen Cabrón O sea Ni siquiera Un puto Comercial De 10 segundos Puedes hacer bien Rubí No te pinches Mames Y bueno Hay un chingo De comentarios Si tú te quieres Reír ahorita Si tú te quieres Decir No mames El güero Está bien pendejo Pero aún así Te quieres reír Más Ve y ve Todos los pinches Comentarios Que hay aquí Y bueno Aquí es una mamada Es una gran mamada Esto representa Al México Cabrón El chumel Creyéndose la verga Y es una mierda Igual que Rubí Yo está echando A todos los de México Como nacos Como muertos De hambre Y ahí anda Rascando unos pinches Pesitos Por un Un comercial De Amazon Y el cocainómano De George Cabrón Que sigue ahí Queriendo hacer reír O sea No mames De una vez Hubieran puesto al pinche Lady Wu Cabrón O sea Vale verga Vale verga A Luna Bella Haciendo así Un pinche Un chichality Mientras te dice Que compres pinches celulares No tablets Cabrón Pero bueno Ya me voy a la verga Este es el video De hoy cabrón Suscríbete Compártelo Ve a joder Al wherever Dile que eso no se hace En su último video O en su Twitter Ve a joder Este video De pinches Amazon Si las marcas Nos quieren joder A los youtubers Los youtubers Vamos a joder A las marcas Ya me voy Saludos Yo soy el titán De titanes El troll Número uno De habla hispana El gran hater Millonario Así es amigos Un millón De soldados De la tropa Élite de trolls Listos Para la puta batalla Siempre preparados Para la victoria Ya me voy Un placer Sin Gracias.